Voy a hacer un cómodo, una foto, un vídeo, porque nada más que está aquí a mis pies. Mira. Hugo, Chuli, venga por Hugo, venga. Bruno, venga por Hugo. Venga. Está aquí. No se despega. Bueno, si es que no te puedo hacer un foto nada más que cuando estás tumbado. Bueno, me estás tumbado. No, pues venga. Bruno, platz. Toma, qué chulo. Venga, sit. Ya, dame la pata. Bueno, lo primero es que me das, ya. Toma, 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 toma. Ven aquí. Sit. Ya directamente te sientas. Bruno, ven aquí, ven. Platz. Bueno, ya te has tirado de golpe. Ay, cómo lo tienes. Cueco morro tienes. Tío morro. Cómo te cojo la pata. Esto antes no había manera de hacérselo. Así tocando el costado tampoco te deja. Lo pongo yo. Tío. Tío. Hasta atrás.